Hola niños, soy Kuki. Hoy estoy pegándome un baño de agua calentita y relajante más bien. Claro, como estoy de vacaciones me he dicho, hoy que tengo tiempo me voy a dar un buen baño. Y me voy a enjabonar con mi esponja muy bien por todas partes, toda la cola y todo. Sí, ¿sabéis qué? Que yo no me baño todos los días así. Hombre, yo no soy un gastón de agua, no. Solo alguna vez. Los días normales, con una duchita rápida ya estoy muy limpio, suficiente. Pues a mí me gusta mucho jugar, hacerme con la espuma. Me pongo una barba de espuma y me pongo peinados también y bigotes. ¿A que a vosotros también os gusta jugar a eso? Sí, pues niños, os quería decir a los más pequeños que el agua de la bañera no se bebe. Eso ya lo sabéis, ¿verdad? Porque tiene jabón y no se bebe el agua con jabón. Y también quería deciros a los más mayores y a los padres y a los abuelos, a todos, a todos, que tengáis mucho cuidado cuando entramos y salimos de la bañera. ¿Por qué? Pues porque está todo salpicado de agua por aquí el suelo y hay jabón y nos podemos resbalar y dar un poco rotazo, ¿qué pa' qué? He visto yo, he visto yo cada corcorrón bueno en la bañera. Mucho cuidado, ¿eh, peques? Bueno, pues ¿sabéis qué? Que yo ahora me voy a quedar aquí hasta que se me enfríe el agua o hasta que me quede rugadito, rugadito toda la piel. Sí, pero no os preocupéis que luego lo recojo todo, ¿eh? Uy, yo soy un gusano muy responsable y llevo mi ropa a lavar y recojo las toallas y mis juguetes de bañarme. Sí, no os preocupéis. Ay, Cookie siempre deja todo recogido. Bueno, chicos, pues vosotros que tenéis piel, acordaros de secaros muy bien los deditos. Bueno, pues aquí voy a quedar hasta que se me enfríe el agua chapoteando. Adiós, chicos. Un, 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 un.